Por fin ha llegado el momento, se ha inaugurado la Feria Alicante Gastronómica, con lo mejor de la gastronomía de la provincia de Alicante y de otras comunidades autónomas que también han venido a confluir en esta feria que se está convirtiendo en el punto más atractivo de España para profesionales y para visitantes. Bueno, pues ya estamos viendo el ambiente en este caso, el ambiente en este patio central de Iza, donde ya empieza a congregarse la gente alrededor de la gran gastronomía. Todo lo que se ofrece en esta feria, habiéndose convertido a Alicante en el espejo en el que toda España, toda la gastronomía de España nos mira. Hemos empezado con los más pequeños, con niños, más de 500 niños, saboreando la dieta mediterránea, la dieta más saludable y haciendo talleres, divirtiéndose y disfrutando con las manos en la masa. Y ahora pues ya vemos un éxito ya en cuanto a la respuesta, estamos viendo a los chavales, a los un poquito más mayores, a los chicos de las escuelas de cocina con esa competición, apostar por la formación. Y en un rato seguimos con la tortilla, primer concurso de tortilla de la provincia de Alicante y con identidad clásica. En domingo tendremos el decimoquinto congreso nacional, que vienen referentes de toda España, del mundo de la tortilla, de ese gran mundo, todo un congreso detrás de él para reflexionar, para evolucionar, para aprender nuevas técnicas. La verdad que es un espectáculo. La expectación es absoluta, toda la provincia de Alicante tiene una cita aquí este fin de semana. Así es, hemos, las ponencias, hemos empezado por las estrellas, ¿no? Esas estrellas que brillan tanto, con cuatro estrellas sobre el escenario, con Pablo González, la cabaña, con Alberto Ferruz, y con Susi Díaz y Alejandro Serrano de Burgos y de Elcha, pues empezar por lo que más brilla, pero sin olvidar los que están todos los días al pie del cañón, levantando sus empresas, a los pequeños productores, a los bodegueros, todo tipo de productos que están siempre al alcance de todos y exhibiéndolos aquí con más de 250 expositores a disposición de toda la provincia.